Y adoramos bendito Jesús, gloria a tu nombre, Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5, ¿Lo tenemos? Gloria a tu nombre, Señor Jesús, capítulo 18, versículo 1 al 5, bendito Dios, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bendito Dios. Y dice de la siguiente manera, Bendito Dios, poderoso en nombre de mi Dios, te adoramos, Señor Jesús. ¿Verdad? En esta noche quiero hablarle, ¿verdad? A los niños y también a los papás acerca del tema, ¿qué nos enseñan los niños? ¿Qué nos enseñan los niños? Ese es el tema, ¿verdad? Es una pregunta, ¿qué nos enseñan los niños? Bendito Dios, bendito Jesús. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero muchos son cariñosos porque hay niños que uno les quiere tocar o los quiere y no les gusta, bendito Jesús. Pero, ¿verdad? El propósito de ese concurso era encontrar al niño más cariñoso. Y saben, el ganador de ese concurso fue un niño de cuatro años, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Era un niño de cuatro años que vivía, tenía un vecino, ¿verdad? Al vecino, se le acababa, al vecino de ese niño, él era ya una persona bien mayor, a él se le acababa de morir su esposa, había quedado viudo. Entonces, él había perdido a su esposa, ¿verdad? Y al ver el niño, aquel hombre que estaba llorando, ¿verdad? El niño fue corriendo al patio de la casa del Señor y se sentó en su regazo, se sentó en él, ¿verdad? Ahí con él y, ¿verdad? Estuvo ahí con el Señor, ¿verdad? Cuando la mamá del niño le preguntó al niño que qué le había dicho él al vecino, Entonces, el niño nada más le contestó, ¿verdad? Le dijo, nada, le dijo, yo no le dije nada. Lo único que hice fue ayudarle al Señor a llorar. Imagínense, qué adulto se va a hacer eso, ¿verdad? Uno de adulto, ¿verdad? Uno dice, ¿qué hago? Yo soy una, yo cuando alguien está pasando por un momento difícil, cuesta encontrar unas palabras para decirle a una persona adulta para que se sienta bien. Y, ¿verdad? Este niño lo que hizo fue llorar junto con el Señor que había perdido a su esposa, bendito Jesús. ¿Verdad? Yo creo que eso fue lo más tierno que el niño pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, por eso ese niño ganó el concurso, por haber demostrado su cariño a esa persona así, bendito Dios. Cuando en esos momentos, ¿verdad? Lo que sobran son las palabras, bendito Jesús. No hay palabras que uno pueda decir que esa persona se haga sentir bien, ¿verdad? Y historias como esta, ¿verdad? Nos ayudan y nos ayudan a nosotros que tenemos mucho que aprender de los niños. Nosotros tenemos muchísimo que aprender de los niños. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros como adultos pensamos que solo nosotros somos los únicos que podemos enseñarle a los niños. ¿Cuántos de los adultos piensan eso, que han pensado eso alguna vez y dicen, solo nosotros somos los únicos que les podemos enseñar? ¿Por qué? Nos creemos nosotros que como ya hemos vivido, como tenemos experiencia, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en los niños cuando les dicen, usted le dice algo a su niño. ¿Y qué es lo primero que el niño le dice cuando usted lo regaña por algo? ¿Por qué? O cuando usted le dice algo, ¿por qué? O sea, ellos siempre preguntan por qué y nosotros les decimos a los niños, ¿verdad? Porque yo sé, porque yo sé lo que te digo. Yo tengo eso, ¿verdad? Que a mis niños cuando los regaño les digo algo. Y me dicen, mami, pero yo sé, yo soy más grande que ustedes, les digo yo. Y entonces, ¿verdad? Esa no es una respuesta, bendito Jesús. Bueno, es una respuesta para mí, pero no es una respuesta que a ellos les llene y les haga saber, ¿verdad? Lo que ellos quieren saber, bendito Dios. Dios, vea, nosotros como adultos pensamos, ¿verdad? Que no podemos, que somos los únicos que podemos enseñarles algo, pero no es así, bendito Jesús. Jesús nos enseña que los niños no solo son hermosos, que los niños no solo son graciosos, porque, ¿verdad? Los niños tienen eso, que son graciosos, tienen el don de hacernos reír. Muchas veces cuando nosotros estamos muy tristes, los adultos, ¿verdad? Los niños a veces hacen una gracia o algo que nosotros nos hacen sacar una sonrisa, nos hacen reír. ¿Cuántos de los padres muchas veces regañamos a nuestros hijos y por algo que hacen, nos hacen reír ellos por las gracias que ellos hacen, bendito Jesús? Y ahí nos hacen olvidarnos del enojo, bendito Dios. Y, ¿verdad? Jesús no solo nos enseñó eso de los niños, sino que también que ellos son muy importantes, ¿verdad? Pero su importancia no solo radica en el aprecio que nosotros podemos sentir por los niños, por ellos, como padres, sino también en lo que ellos nos enseñan en su corta edad. Y es que aún en su corta edad, ¿verdad? Podemos aprender mucho de ellos, ¿verdad? Yo quiero hablar unas cosas que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Cuatro aspectos importantes que usted y yo debemos aprender de los niños, bendito Jesús. Poderoso Dios. ¿Verdad? Aquí tenemos a Jesús con los discípulos, ¿verdad? En Galilea, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban diciendo los discípulos en lo que nosotros leímos? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaban diciendo los discípulos? La porción bíblica que yo leí, ¿qué estaban diciendo los discípulos? Ellos estaban, ¿qué estaban haciendo ellos? Poderoso Dios. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Acabamos de leer la Biblia y ya se les olvidó. Hermano, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Verdad? ¿Pero qué era eso que estaban haciendo ellos? Estaban discutiendo. Ellos estaban diciendo, Señor, ¿quién es el mayor de nosotros en el reino de los cielos? ¿Quién es mayor de nosotros aquí? Y empezaron ellos a decirles que quién era más importante. Cuando ellos le preguntaban que quién era el mayor, les querían decir que quién era más importante, que quién era mejor. Bendito Jesús. ¿Verdad? Y los discípulos le estaban preguntando eso porque Jesús, con sus discípulos, ¿verdad? Estaban en Galilea, en un lugar que se llama Capernaum. Cuando una discusión se desató entre los seguidores de Cristo. Unos se decían entre sí quién era el mejor y quién era el preferido de Jesús. ¿Verdad? Los discípulos estaban peleando entre ellos por decir quién es el mejor, quién es el preferido bendito Jesús del Señor. Ellos estaban discutiendo entre sí quién era el mejor. Y le dijeron, Señor, ¿quién es el mejor? ¿Verdad? Y esto empezó porque, ¿verdad? Saben, antes de eso, de que pasara eso, de que ellos estaban peleando, pasó de que el Señor escogió a tres de ellos. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos discípulos eran del Señor? ¿Quién sabe cuántos discípulos eran del Señor? No, no eran ocho. No saben cuántos discípulos eran del Señor. Doce discípulos eran los que eran los discípulos del Señor. Bendito Jesús. Un día les vamos a hacer muchas preguntas de eso para que ustedes lean la Biblia. A ver que casi no lean la Biblia ustedes. Bendito Dios, eran doce discípulos, pero el Señor solo escogió a tres de ellos para ir a ese lugar, a un, al monte alto, ¿verdad? A orar. Y dice que cuando, dice la palabra de Dios, que cuando fueron ahí, el Señor pasó algo, que el Señor se trans, trans, se, ¿cómo se dice, hermano? Se transfiguró. Se transfiguró. ¿Ustedes saben qué es transfigurarse? El Señor se transformó. Yo le preguntaba a mi esposo que era lo que había pasado con el Señor, con Jesús. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que cuando Jesús vino a la tierra, Él era 100% hombre, pero nunca perdió su divinidad, que era Dios, ¿verdad? Él siempre fue Dios. Entonces, cuando el Señor se fue con los discípulos a ese lugar, el Señor se transformó, se transformó, se hizo Dios. O sea, Él se hizo en lo que Él era, bendito Jesús, y los discípulos lo vieron. Entonces, eso fue algo muy maravilloso que los discípulos pudieron ver de Jesús, verse Él como Él era, ¿verdad? Como Dios, bendito Jesús. Entonces, fue algo, una experiencia muy linda, ¿verdad? Lo que ellos tuvieron. Entonces, ellos querían decir, ¿verdad? Que solo por eso ellos eran mejor, porque el Señor los había escogido a ellos para que hicieran la palabra, para que fueran a ver eso, ¿verdad? Que en lo que Él se había transformado. Entonces, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que por ser hijos de Dios, nosotros somos mejores que las personas que están afuera. Y no, nosotros somos igual ante Dios, ¿verdad? Porque Dios a todos nos ve igual, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos cristianos nos hace la diferencia que nosotros somos hijos de Dios. Pero Dios igual ama a las personas que están afuera en el mundo, bendito Jesús. Porque cuando el Señor Jesús murió, en la cruz del Calvario, Él murió por todos. No solo murió por los que son bien bonitos, por los que son blancos, por los que son delgaditos. No, el Señor murió por todos. Por todos murió el Señor, bendito Jesús. Y para Él todos somos importantes. Bendito Dios. Entonces, ellos empezaron a discutir entre ellos, ¿verdad? ¿Quién es el mejor? Y le fueron a preguntar a Jesús. Y Jesús lo que hizo fue llamar a un niño. Y le dijo, ¿verdad? A ellos, que el que no se volviera como ese niño, no podía entrar al reino de los cielos. Bendito Jesús. No podían entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? La transfiguración había sido una bendición para los discípulos que habían acompañado a Jesús, ¿verdad? Estos discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo. Pero ellos habían convertido, ¿verdad? Eso en una causa para pelear con los demás. Y, ¿verdad? Y estando frente a Jesús para preguntarle quién era el mejor, Él buscó enseñarles algo a través de un ejemplo. ¿Verdad? Y dice en Mateo que Jesús mandó a llamar a un niño que andaba por ahí. Y, ¿verdad? La respuesta del niño no fue, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a ese niño, ¿verdad? El niño fue rápido ante Jesús. Supongo yo que el niño conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Porque vemos que el niño fue inmediatamente donde estaba Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Porque los niños, los niños, el niño se conocía a Jesús, ¿verdad? No les estoy queriendo decir que los niños tienen que hacerle caso a todas las personas, ¿verdad? Que están en, que les hablan, ¿no? ¿Verdad? Que como los niños saben que ustedes no pueden irse con una persona que es desconocida. O hablarle, o irse con una persona que ustedes, ¿verdad? Les está ofreciendo algo o les está diciendo que les va a dar algo si se van con ellos. Ustedes saben que no, ¿verdad? Eso no es bueno. Pero en este caso vemos que ese niño sí conocía a Jesús. Él sabía quién era Jesús. Y cuando Jesús lo llamó, ¿verdad? El niño fue inmediatamente, ¿verdad? Entonces vemos que ese niño lo que tenía en Jesús era confianza, ¿verdad? Confianza. Lugar que los niños siempre tienen, ¿verdad? El Señor nos quiso enseñar eso, ¿verdad? Que los niños tienen confianza en Él, ¿verdad? Que los niños tenían confianza. Es lo que tiene que tener un adulto, ¿verdad? Confianza en el Señor. ¿Verdad? Que los niños siempre, vea, vemos que los niños siempre tienen una disposición de aprender. El niño va inmediatamente cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Como les decía, debemos pensar, ¿verdad? Que el niño conocía al Señor para que él fuera inmediatamente donde el Señor le llamaba. Así pues igual nosotros, ¿verdad? Los que ya estamos grandes, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Tenemos que imitar a los niños, bendito Jesús. Pues Dios siempre tiene algo que enseñarnos a nosotros. No podemos y no debemos negarnos a aprender, ¿verdad? ¿Saben? Ustedes saben que muchas veces, ¿verdad? Los adultos no somos como los niños en la manera de que nosotros queremos aprender. Los niños siempre quieren aprender algo. Y, ¿verdad? A veces a mí me dicen, ¿verdad? Mi esposo me dice que tengo que aprender a manejar, que tengo que aprender inglés o que tengo que aprender otras cosas. Y mi respuesta es, le digo, a mí ya no se me queda nada. Antes se me quedaba, pero ya no se me queda nada. Eso es mi respuesta. Y saben ustedes que eso no es cierto. Muchas veces hasta nosotros nos atrevemos a decir, ah, que ya mi mente está oxidada, decimos nosotros. Ya a mi cabeza no les entra nada. ¿Verdad, hermana Daisy? Muchas veces así decimos, pero ¿eso no es verdad o ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que eso es verdad, que los adultos no pueden aprender nada? ¿Verdad? Y un niño es bien lindo ver a un niño porque nosotros, y nosotros mismos lo decimos. Los niños son, los niños aprenden más rápido las cosas. O sea, a los niños no les da pena decir, no sé, hacer esto. No sé. Pero ellos lo dicen con el deseo de aprender. Y nosotros los adultos, aunque no sepamos algo, decimos que ya lo sabemos. ¿Por qué? Por no aprender, ¿verdad? Por no querer aprender. Nos cerramos. Y decimos, ay, no, yo ya viví, yo ya sé muchas cosas. ¿Verdad? Yo pensamos que nosotros no podemos aprender más. Y sí, nosotros podemos aprender más. Bendito Jesús. ¿Verdad? Nosotros creemos saberlo todo. Bendito Jesús. Y decimos, ¿verdad? Que ya sabemos lo suficiente. Que no hay nada más que aprender, ¿verdad? A veces, a veces nuestros hijos, ¿verdad? Y les hablo a los papás también porque, ¿verdad? Nosotros como padres muchas veces, o a quién le gusta estarle dando explicaciones a los niños. Levánteme la mano el papá que le gusta estarle dando explicaciones a los niños. Sean sinceros. Cuando su niño le pregunta algo, ustedes le dan explicaciones y le dice, es que mira, hijo, sentate, te voy a decir. No, lo que le decimos es, ajá, ya te dije que no y no y yo sé por qué te lo digo. Aunque no nos importa si el niño sabe si por qué se lo decimos o no, ¿verdad? ¿Verdad? Es importante que nosotros les expliquemos a los niños, bendito Jesús, el por qué les decimos que no, bendito Jesús. El hecho de que nosotros seamos los papás de ellos, no significa que les vamos a decir no y punto. Porque eso era lo que nosotros nos decían. ¿Verdad? Bendito Jesús. Tenemos que explicarles por qué. Porque después los niños, ¿verdad? Cuando les van a decir a otras personas lo que nosotros les decimos, lo que les decimos no es que mi papá dice que no. O mi mamá dice que no, que porque así es verdad. Y no es así, no tiene que ser así, bendito Jesús. Pero, ¿sabe? Nosotros tenemos la capacidad, bendito Jesús, de aprender, de siempre seguir aprendiendo, bendito Jesús. Nosotros no tenemos, los adultos no tenemos que decir ya no se nos queda nada, ya no tenemos nada más que aprender, ¿verdad? En la vida cristiana también es así. Muchos nos olvidamos que también es, la vida cristiana es un constante aprendizaje, bendito Jesús. Nadie debe de jactarse, de saber mucho, ¿verdad? Nos olvidamos que siempre, ¿verdad? Muchas veces nosotros, aún el pastor, saben, el pastor tiene mucho que aprender. Pregúntenle al pastor. El pastor tiene mucho que aprender. Y muchas veces los líderes tienen mucho que aprender. Y muchas veces nosotros aprendemos de ustedes, de los niños. Bendito Jesús. Nosotros aprendemos de las personas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, es que yo soy, cuando nos ponen de líder, ¿verdad? No, es que yo soy líder y nos creemos que lo sabemos todo y no es así. Bendito Jesús, bendito Dios. El Señor siempre, bendito Jesús, va a usar a alguien para enseñarnos. Bendito Dios, aún a aquella persona que nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos puede enseñar algo. Tiene mucho que enseñarnos, bendito Jesús. Por eso nosotros siempre tenemos, ¿verdad? Que estar con ese deseo de poder aprender, bendito Jesús. Pero, ¿sabe? Bien triste escuchar, ¿verdad? En la vida de algunas personas que siempre andan con la actitud, ¿verdad? Que dice, ¿ustedes han escuchado a algún adulto que dice eso? Yo lo sé todo, a mí nadie tiene que enseñarme nada. ¿Algún día han escuchado a un adulto ustedes decir eso? Que digan así, ay, no, yo ya lo sé todo. A mí nadie tiene que enseñarme nada. Bendito Jesús, más que todo lo dicen las personas que ya han vivido bastante. ¿Alguna vez? ¿Qué te dice tu maestro de matemáticas? Imagínense, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Es a ser humildes. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Nosotros decimos, ¿y qué me va a enseñar este? Si apenas está empezando a vivir, ¿verdad? Nosotros pensamos que no nos pueden enseñar. Y sí nos pueden enseñar muchas cosas. Bendito Dios. Bendito Jesús. ¿Verdad? Nosotros siempre tenemos que... Jesús nos enseña en esta historia que debemos ser como niños y siempre estar dispuestos a aprender algo. ¿Verdad? Por otro lado, hay quienes que creen que ya es tarde para aprender y que el tiempo ya se fue, ¿verdad? Por lo tanto, no están dispuestos a aprender como un niño. ¿Sabe? Le preguntaban a una persona, ¿verdad? Un especialista en construcción del entendimiento, ¿verdad? Dice que él decía y afirmaba que el cerebro humano tiene una capacidad increíble para aprender, ¿verdad? Que una persona... A menos, ¿verdad? Que una persona sufra un daño en el cerebro que ya no puede... Ya no... Que no se le... No puede aprender algo, bendito Jesús. Pero de lo contrario, ¿verdad? El cerebro conserva la capacidad para aprender lo que sea. Vea, somos nosotros como adultos que muchas veces nos cerramos a que ya no podemos aprender nada, que ya no se nos puede quedar nada en la mente, bendito Jesús. ¿Verdad? Y muchas veces la gente también que no quiere aprender, ¿verdad? Lo hace por el que van a decir, ¿verdad? Acá hay personas que no hacen algo porque dicen, ay, imagínense ustedes que si hay personas... Ustedes ven una persona adulta en la clase de un niño al que va, Yolani, Jennifer y Jaciel. Y ustedes ven una... Me ven a mí en la clase de ustedes que van a decir ustedes, ¿y esta señora qué hace aquí? ¿Verdad? Ya está bien, señor, y quiere ir al grado de nosotros. ¿Saben? Y uno le da pena y uno dice, los niños se van a reír de mí, van a decir que estoy haciendo ahí, bendito Jesús. Y muchas veces por el que dirán o porque la gente puede reírse de nosotros, nosotros nos limitamos a hacer las cosas, bendito Dios. Yo por eso cuando veo ancianitas ahí en la calle manejando, yo digo, si esta viejita puede, digo yo, ¿cómo no voy a poder yo? Si ya ella anda ya ahí y uno todavía, ¿verdad? Puede hacer las cosas, bendito Dios. Lo único que tenemos que nosotros hacer, ¿verdad? Es ver esos ejemplos de esas personas que nos inspiran, bendito Jesús, a poder hacer las cosas. ¿Saben que yo oía, verdad, que una señora a los 35 años aprendió a andar en bicicleta? Nunca había ella andado en bicicleta, los papás no la dejaban porque no querían que se raspara, no quería que se golpeara, como muchos papás hacemos, ¿verdad? Que no les permitimos a nuestros niños hacer las cosas porque les puede pasar algo. Entonces esta señora a los 35 años aprendió a andar en bicicleta, imagínense, yo no he aprendido, yo no sé andar en bicicleta todavía, bendito Dios. Y otra señora a los 70 años aprendió a andar en patinete, imagínense qué valor, de no quebrarse los dientes, bendito Jesús. Pero son personas que no las dejaban hacer las cosas porque decían, no, se van a golpear o van a hacer, pero aprendieron, bendito Jesús, bendito Dios. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que no hay edad para que la persona pueda aprender algo. Y eso es lo que el Señor nos decía, ¿verdad?, que aprendiéramos de los niños, que nosotros teníamos que ser como los niños, que siempre tenemos que tener el deseo de aprender, sea cosa secular o sean las cosas de Dios, bendito Jesús. Nosotros no hay que perder la disposición de aprender, pues si no, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones de parte de Dios, bendito Jesús. Saben que muchas veces nosotros, por no ser como niños, como ustedes nos perdemos de muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a hacer las cosas. ¿Verdad? Los niños nos enseñan a ser como ellos. ¿Cómo son los niños, bendito Jesús? Bendito Dios. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños, hermano? Mil de sincero, ¿verdad? ¿Cómo son los niños? ¿Quién me quiere decir cómo son los niños? ¿Cómo son? Chiquitos. No sé, ya lo sabemos que son chiquitos, ¿verdad? ¿Saben? Los niños son, un día, ¿verdad?, dicen que un maestro les estaba haciendo un examen a unos alumnos y estaba todo silencio. Bendito Jesús, a unos alumnos en la universidad. Entonces, ellos, él empezó a decirle a los alumnos, paren de hacer eso y les quiero hacer una pregunta. Y él les dijo, ¿ustedes saben por qué los niños son felices? ¿Por qué son los niños son totalmente felices? Y, ¿verdad?, nadie le respondió al maestro, nadie le contestó, bendito Jesús. Entonces, el maestro, cuando oyó que todos estaban en silencio y nadie respondía, ¿verdad?, el maestro les dijo, ¿saben?, los niños son completamente felices porque ellos no se preocupan por el pasado, ellos viven su vida, viven el presente, están viviendo el hoy, bendito Jesús. O sea, ellos no son como los adultos, ¿verdad? Nosotros los adultos, muchas veces ni ha pasado las cosas y nosotros ya nos estamos imaginando que ya pasaron lo que va a pasar, bendito Jesús. Hacer cada día nuevos, que nos renovemos cada día en Él, bendito Jesús. Vivir, ¿verdad?, vivir sin el temor del mañana, bendito Dios. Aunque resulta difícil, ¿verdad?, nosotros tenemos que aprender a vivir confiadamente en Dios, bendito Jesús. A pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él se lleve todo ese afán, que Él se lleve todo ese miedo, bendito Jesús. Como adultos nos preocupamos, bendito Dios, pero no, ¿verdad?, que no sea una preocupación, que nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad?, que no, ni vamos a poder vivir, ¿verdad?, de tan preocupados que estamos, bendito Jesús. ¿Verdad?, un niño también es moldeable, bendito Jesús. Alguien decía, ¿verdad?, que por ahí, ¿verdad?, que los niños, todos los niños cuando nacen, ¿verdad?, nacen buenos, bendito Jesús. Es parte de lo que ellos van viviendo en el proceso, ¿verdad?, que muchas veces vemos adultos que son malos, que, pues sí, que tienen, llevan una vida muy mal, ¿verdad?, que no viven felices, bendito Jesús, pero es por todo lo que ellos pasan en el proceso que ellos pasan cuando crecen, bendito Dios, que la misma sociedad se encarga de dañarlos, ¿verdad?, y muchas veces los padres son los que dañan a sus hijos también, ¿verdad?, cuando no son responsables con sus hijos, cuando les hacen daño a sus hijos, ¿verdad?, entonces ellos lo que hacen, ¿verdad?, es lastimar sus corazones, lastimarlos a ellos, y por eso es que muchas veces vemos tanto joven perdido en el vicio, que se va de casa, que no le habla a sus padres, bendito Jesús, por lo mismo, ¿verdad?, porque han sido lastimados, bendito Dios. Como padres nosotros tenemos la responsabilidad primeramente ante Dios, ¿verdad?, de poder forjar en nuestros hijos que sea Dios quien haga ese carácter en nuestros niños, bendito Jesús. Dios no nos, Dios, aparte de ser un regalo de Dios para nuestra vida, de ser la herencia, dice la palabra de Dios que nuestros hijos son herencia para nosotros, bendito Jesús, que es una herencia preciosa. Si usted me dice, ¿y cómo nosotros vamos a saber cómo los niños son?, ¿verdad?, todos nosotros vivimos con niños, hermana Rita tiene sus dos nietecitos en su casa, bendito Dios, que yo creo que cada día le enseñan grandes lecciones, grandes cosas, hermana Daisy tiene sus niñas que le enseñan grandes cosas cada día, yo tengo a mis hijos, mi esposo y yo tenemos nuestros hijos, hermana Heidi tiene a Yolani y a Joseph, hermano Omar tiene a Andresito, así que no podemos decir nosotros, ¿verdad?, que nosotros no sabemos cómo actúa un niño o cómo es un niño para que nosotros podamos ser como los niños, bendito Jesús. ¿Saben?, los niños son de gran bendición para la vida de nosotros, bendito Dios, y agradecemos a Dios, bendito Jesús, que Él nos ha dado esta hermosa herencia, bendito Jesús, y que nosotros podamos, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, aprender de los niños, bendito Jesús, ¿sabe?, hermano, cuando nosotros, cuando nosotros, muchas veces nosotros regañamos nuestros hijos, y no es que estoy diciendo que los papás no pueden regañar a bendito Jesús, sino verdad que tenemos que castigarlos, bendito Jesús, cuando ellos están pequeños, porque ya un niño grande no se puede corregir, bendito Jesús, sino que castigarlos, ¿verdad?, con amor, enseñarles las cosas, bendito Dios, como padres tenemos el derecho y la responsabilidad ante Dios de corregirlo, bendito Jesús, pero verdad tampoco nosotros como adultos no nos, por eso no nos tenemos que dar a, muchas veces, ¿verdad?, cuando les hablamos a nuestros niños, nosotros nos sentimos bien grandes porque nuestros niños están pequeños, ¿verdad?, que cuando padres, que como padres, cuando regañemos a nuestros niños, nos pongamos al nivel de ellos, nos bajemos al nivel de ellos, bendito Jesús, para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser como ellos son, bendito Jesús, que nuestros niños, ¿verdad?, aprendan de nosotros, que nosotros les demos un buen testimonio, pero no es, pero es porque nosotros cada día vamos a aprender de ellos y de Dios, bendito Jesús, que es el que nos da la sabiduría, bendito Dios, para nosotros, nosotros poder, ¿verdad?, corregirlos a ellos, por eso es importante que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que le pidamos a Dios la dirección a través de su Espíritu Santo para que cada día nosotros podamos ser como son los niños, bendito Jesús, y eso es lo que los niños nos enseñan, grandes cosas, bendito Dios. Hasta aquí mi parte y el pastor con nosotros, bendito Dios.